La verdad que sí, la verdad que el fútbol se cura solamente con fútbol. Tenemos un duro rival el día sábado y creo que tenemos que ser muy inteligentes. Tigre es un rival que hay que tenerle mucho cuidado, pero estamos en una instancia que tenemos que sumar en la cancha que sea. Y la verdad que duele porque teníamos mucha ilusión de poder llegar a una final y poder levantar el título, pero como te lo dije, el fútbol solamente se cura con fútbol. Tenemos una gran posibilidad contra un gran equipo el día sábado y nosotros llenando nuevamente de jerarquía, tener nuevamente confianza y salir con toda la confianza del mundo de la frontera. Muy ordenado y yo creo que la primordialidad del partido y lo más sabio que podemos hacer es quitarle la pelota. Es un equipo que tiene mucha posición de balón. Yo creo que cuando nosotros adueñemos la posición de balón podemos hacer mucho daño. Y más que todo ahí en el fútbol nada está dicho. Nosotros el semestre pasado la verdad que lo pasamos un poco mal, pero van los partidos que estábamos haciendo, por ahí los resultados no están acompañados, perdieron los partidos el último minuto. Y creo que en esta temporada estamos teniendo ese poquito de suerte que nos faltaba el semestre pasado. La verdad que el grupo ha cogido mucha experiencia, está muy formado y la verdad que vamos a darle que hablar en este semestre. ¡Gracias!